¡Gol! ¡Gol! ¡Yo tengo un plan para pararlo! ¡Ay, ¿qué haces? ¡Ah! ¡Ah, no tardes! Leo, lo siento. Tu cuerpo paró de crecer ¡No! No abandones tu sueño Porque cuando tenés un sueño que perseguir Nada puede pararte Nada puede pararte ¡No hay forma de parar este sueño! ¡Gracio de Messi! ¡Presentamos el primer kit diseñado para parar a Messi! ¡Se tiene Messi! ¡Ole! ¡No saben qué inventar hasta los hinchas! ¡Quiero frenar! ¡Recibe de espalda! ¡Granbo y viento brazo! ¡No! ¡No importa cuánto distante! ¡Es imposible parar a Messi! Todos los ojos puestos en Messi Es el partido que esperó toda su vida sin duda ¡Suelta la pelota en dirección del crack! ¡Messi recibe de espalda! ¡Messi por la salida! ¡Messi! ¡Afuera! ¡Fin del sueño para Leo Messi! ¡No se puede tener tanta manzana! ¡Se va a ver travesando la derrota para Messi! ¡Messi tiene una maldición, señores! ¡No podés ser el mejor si no ganas estos torneos! Para Leo Messi Demostró que es humana con la presencia ¿Abandonará a Messi la búsqueda del trofeo que le falta? Cuando tienes un sueño en perseguir Nada puede pararte El conjunto de Messi está al borde del abismo Necesita despertarse ¡Si no ganan! ¡Va a ser una vergüenza histórica! ¡Messi tiene todo el peso sobre sus hombros! ¡Tiene toda la presión del mundo! ¡Messi tiene todo el peso sobre sus hombros! ¡Tiene toda la presión del mundo! ¡Lionel, Lionel, 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 Lionel! ¡Tres flores para la victoria! ¡Tres flores para la victoria! ¡Tres flores para la victoria! Cuando tienes un sueño que perseguir Nada puede pararte De la victoria! ¡Tres flores para la victoria! ¡Messi tiene todo el esfuerzo! Gracias por ver el video.